Hoy les hablaré del hogar en el que viviremos en el trasegar de la vida terrena a la ultraterrena de la bodega continente de nuestro cuerpo, mientras se convierte en carroña. Hoy les hablaré de la caja y por primera vez no será la de mis dientes, sino la caja mortuoria, el ataúd. ¿Cómo se refiere al cliente? ¿Como cadáver, como carroña o como carnita y huesitos, como le gusta al patrón? Nosotros aquí tratamos a nuestros clientes de la mejor manera. Nosotros tratamos de ser tiernos, se le pueden decir cadáveres, se le pueden decir huesitos. ¿Qué tan buen negocio es este moridero? Gracias a Dios es un excelente negocio que contamos con mucha gente para salir con nuestra empresa adelante. ¿Cuál es su mayor competencia? ¿El proceso de paz o la moda traída de oriente de cremar el fiambre? En estos momentos las dos competencias se ponen como una balanza de 5,50-50. ¿Ustedes venden ataúdes para toda la vida o para toda la muerte? Lastimosamente nosotros tenemos que vender nuestros ataúdes, nuestros cofres para la muerte. Pero aquí también tenemos nuestros cofres, que son nuestro símbolo de toda la vida. ¿Puede jurar por estos ojos que se han de comer los gusanos, que a este ataúd no le entrarán invertebrados a comerse la carroña fresca? Sí, sí señora. ¿El cadáver de un político corrupto ya llega podrido? Yo creo que ni los gusanos quieren a esos señores. Como dijo Chester en Hamlet, acto 4, escena segunda, si no estoy mal. El gusano es el monarca supremo de todos los comedores. Nosotros engordamos a los demás animales para engordarnos y engordarnos para el gusanillo que nos come. Y hablando de cosas menos agradables, ¿a cuánto tiempo empieza a oler el desperdicio? Bueno, eso es dependiendo de las causas de la muerte de cada persona. Si hablamos del olor de la guayaba, ¿cuál es el hedor de la carroña? Es indescriptible, es horrible. Sí, muy terrible. Después de una operación de cambio de sexo, ¿se apela a un ataúd para el pene y para las huevas? Aquí en esta fábrica tenemos de todo. O sea, es el caso que encarga tres. Una para el mazmelo y cada huevo en una caja. Aquí le tenemos para todos los gustos, colores, sabores, como lo quiera. Aquí le hacemos... También con sabor. También con sabor. ¿Cuál es la exigencia que más le ha impactado que le hayan hecho los familiares del fiambre? Bueno, la verdad que todos mis clientes quieren siempre que los cofres sean acolchados. Y un caballista que nos pidió el cofre para su caballo preferido. Eso es lo que más nos ha impactado acá. Esta duda me asalta desde los días de Anolaima. ¿Para qué diablos acolchonan el ataúd para ese desperdicio que ya no siente nada? Su merced, nosotros acolchamos nuestros cofres para que sus familiares se den cuenta de que su ser querido, su tesoro más grande que va dentro del cofre, descanse. ¿No sería mejor hacer una obra social, forrar los cartones en que duermen los indigentes? Sí, señora. Este fue periodismo serio de cementerio por doña Anciana Decrépita. ¡A mucho honor!